¿Qué significa Taiko? Taiko significa tambor grande en japonés. Y enseñar Taiko significa enseñar un poco la disciplina de cómo se ejecuta ese arte de la percusión japonesa. El Taiko para mí es música en movimiento, música visual. Implica y conlleva unos beneficios muy buenos para el cuerpo y para la mente a nivel físico, a nivel social, que hace que te sientas mucho más seguro de ti mismo, que aumente toda tu estima, que te llegues a desestresar también. La primera vez que coloqué el Taiko entre una persona con discapacidad auditiva y yo me sorprendí muchísimo de la conexión que hubo entre nosotras, sin yo hacer nada, y todo lo que el propio Taiko estaba dándole a esta persona. Perdí la audición en el año 2010. Soy sorda profunda bilateral, sobrevenida. Hace dos años asistí a un espectáculo de Taiko en el Matadero y salí levitando, porque por primera vez en siete años tenía una experiencia musical pura, o sea, de entender la melodía, de captar perfectamente el sonido. Y busqué en internet y di con Mónica, y Mónica ha sido más o menos mi maga en particular. Gracias a ella estoy aprendiendo de nuevo a disfrutar con la música. Como yo era gustosa y amante de la música, aficionada totalmente, pues encontrarme con el Taiko y con lo que representa me ha servido y me seguirá sirviendo porque vibro con ello. Entonces, a través del cerebro, el corazón, la sangre, lo noto cercano, esta vibración, y me satisface muchísimo. A nivel creativo, el Taiko te abre muchas puertas y muchas posibilidades. Cuando las dejas hacer, ellas solas se descubren bailando o se descubren girando los bachis, que son los palos que utilizamos para tocar, o se descubren gritando a voz en grito. Y es una manera de que ellas mismas encuentren cuál es su voz con el Taiko o su forma expresiva del Taiko. ¡Suscríbete al canal!